Pues no sé ustedes, pero nosotros ya nos estamos alistando por aquí, mi mamá ya se iba a la poner de tamales y todo Porque nos vamos a ir a la casa donde vivía antes mi abuelita Alconero A pasar nuestra feliz navidad, nuestro 24 de diciembre allá Y pues nos vamos a reunir toda la familia, así que les quiero grabar un poquito de lo que vamos a hacer Así que estén atentos Hemos llegado aquí al rancho, miren por aquí ya está toda mi familia reunida Y les voy a enseñar todos los tipos de personas que creo que en todas las reuniones familiares hay Así que vean Y aquí les voy a mostrar siempre los tipos de personas en las fiestas o las reuniones familiares Siempre se encuentran los niños que están de y de lata, de y de lata Y luego no faltan los señores que están hablando que de vacas Ustedes saben, los esposos aburridos, la gente que está ahí que no va por haber venido O sea, la gente que está aburrida, la verdad Por ahí los otros señores, no, pues que la vaca la vendí y que dio 20 kilos Y las señoras, hablando de flores, de las macetas La pareja de novios que la novia está enojada Los otros platicando con los amigos, que de un carro y que sabe cuánto El señor, el típico señor que siempre tiene frío, que ya vámonos El otro señor que se enojó con su esposa porque no le arrimó los tamales Por aquí los muchachos que están hablando, ay que mi novia y que sabe qué Aquí el enamorado, el que la novia no lo deja salir ni hablar con nadie Por aquí los fresas, los nice, olis Por ahí ellos están hablando de que pues van a ir a un reventón Y se la van a pasar de poca y cosas así, no, ustedes saben Y por aquí pues estoy yo, yo, yo siempre, miren, tomando juguito de piña Con mi novia, a gusto Ahí pues estaba toda la familia, ya me habían aburrido la verdad Pero ahí, típico También a la que le gusta hacer el ridículo Por ahí está mi hermana, miren, haciendo el ridículo Según ella piensa que todos la estábamos mirando así de guau Y todos estamos así como, ay no, qué vergüenza Y también nunca, nunca, nunca puede faltar El que ve que ya no hay gente Para ir a atascarse todos los tamales Miren, por ahí andaba mi primo el Carmelo Viendo a ver qué más comía, miren, miren, solo mírenlo Él bien despistado, pero él no se dio cuenta que no estaba grabando Y él levantó y dijo, ah, eso es ponche, tamales No, ese Carmelo les juro que se comió todo Mira, ahí estaba toda la familia Pero él, mírenlo, mírenlo Él sí aprovecha las fiestas familiares Para comer de todo Ahí agarró su aguita de piña Se limpió los bigotes Siguió con su vida Así es como teníamos todo el basurero Nomás vean el basurero que teníamos Por todos los, ahí había tamales, ponche Había gorditas, quesadillas, flautas, tacos dorados Y ahí también pues ya empezamos a bailar todos Ahí estábamos bailando todos bien a gusto Ya bien conviviendo con la familia, algo bien Y ahí empecé a bailar yo, caballito de palo Caballito de palo Y ahí ahora sí, vean Ahí ya todos andábamos Y ahora sí ya un poco prendiditos Ya no se había pegado, pues, para qué les digo qué cosa Pero ahí andamos, baile, baile Y también ya bailé con mi novia Ya nada, ya me aburrieron Ahí los veo, así fue como nos la pasamos Y esperen el siguiente video